Hola a todos, soy Fernando Usman y les presento mi primera producción En Busca de Tu Gracia, canciones inspiradas en el poder, la gracia, el perdón y el amor de Dios. Son el resultado de muchos momentos de oración y deseo que en cada canción recibas un mensaje de parte de Dios, que es el mismo hoy, mañana y lo será siempre. Disfrútalo y compártelo. Nunca sientas miedo, Dios está a tu lado. Dios da fortaleza al desconsolado y es el que perdona todos tus pecados. No te sientas solo, Dios está contigo, el único amigo que jamás te fallará. Vayas donde vas si pones en él tu fe. La solución llegará, tu corazón sanará, solo tienes que creer. Confiado estoy siempre en mi Jesús. Él es mi fuerza, siempre es mi fuerza, siempre es mi luz. Si siento miedo, tristeza o dolor, con su palabra Dios me da valor. Confiado estoy siempre en mi Jesús. Él es mi fuerza, él siempre siempre es mi luz. Con tu vara de pastor me das aliento. Tú eres mi sustento, tú eres mi Señor. Señor. Aunque haya contra mí muy fuertes vientos y abatimientos, tú me darás valor. Así, así eres tú, Señor. Señor. Así, así eres tú. Hoy te acepto como mi Dios y mi Señor verdadero. Sé que eres mi Salvador. Sé que eres fiel y sincero. Acéptame mi Dios y sincero. Acéptame mi buen Jesús. Sé tú mi fiel compañero. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí un nombre nuevo. Perdóname. Estos problemas los resuelve Jesús. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Si pierdes tu alma, de provecho tendrás. De nada sirve tener los ojos abiertos. Si desde el alma tú no puedes mirar. ¿Para qué sirve una vida divertida? Llena de fama y de prosperidad. ¿De qué te sirve tenerlo todo en la vida? Si en tu alma no hay tranquilidad. Si en tu alma no hay tranquilidad. Daba, 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 vitu, vitu. Vaya problemas que tienes tú. La palabra de Dios. Regalo del cielo. Yo solo quiero vivir para hacer que ellas sonrían. Que siempre estén junto a mí. Con eso alegran mi vida. Hacer en sus sueños una realidad. Que sus anhelos puedan alcanzar. Y nunca olvidé que yo las amo. Que por ustedes todo lo hago. Nunca se olvide. Nunca se olvide. Santo, santo, santo es el Señor. Altísimo Rey, altísimo Dios. Digno, digno, digno es el Señor. Príncipe de paz y rey del amor. Hosana al Rey de los cielos. Hosana a ti mi Señor. Bendito sea el que viene. Bendito en nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Ni su wey, ni su adno, ni alguna cosa de tu prójimo